Brigadas policiales reprimieron una nueva manifestación contra el gobierno venezolano que dejó al menos 16 heridos, entre ellos el líder opositor Enrique Capriles. La Policía y la Guardia Nacional usaron gases lacrimógenos, perdigones y chorros de agua para contener a los manifestantes. Las manifestaciones cumplen este 30 de mayo, ocho semanas, con un saldo hasta ahora de 60 personas muertas y más de mil heridos. En la jornada también resultó herido el diputado opositor Carlos Paparoni, quien sufrió una herida en la cabeza tras ser arrastrado por un carro de agua. La marcha en honor a las víctimas de las protestas fue convocada hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el municipio Libertador, en el centro de Caracas, para exigir justicia para las víctimas en las manifestaciones públicas. Los manifestantes llevaban camisas y banderas blancas con el objetivo de que las fuerzas del orden les permitieran llegar al municipio Libertador. Sin embargo, la marcha fue detenida en la autopista Francisco Fajardo por el cordón de seguridad que usó gases lacrimógenos y chorros de agua. Notimex.